Se avecina una ola de paros en el país, trabajadores petroleros del Magisterio de Empresas Eléctricas y en general de las entidades estatales anunciaron un cese de actividades y el gobierno no escucha sus peticiones. La Unión Sindical Obrera fue uno de los primeros en amenazar con un paro petrolero si no se tomaban medidas frente a los despidos que se estaban presentando. Los maestros de FECODE también, aunque los de Bogotá ya definieron hoy la fecha. Definió para el día 19 de marzo participar en un paro de 24 horas en Bogotá. El lunes la uso define si va o no a paro, luego de la petición del gobierno de no hacerlo, pues ahondaría la crisis del sector y los otros sindicatos del sector minero energético están a la espera de esa decisión. Pasaríamos de la acción orgánica a la unidad de acción o a las acciones políticas como tal y de hecho ya estamos manifestando públicamente tanto Sintralecol como Sintracarbón. Creemos que las condiciones hoy se están dando para un cese de actividades en el sector minero energético y la crisis que está agenciando el gobierno nacional. En estos audios se conoció que algunos taxistas estarían convocando para paro el próximo lunes. El 90% de todas las ciudades del país entran a paro nacional de transportadores. Estos anuncios tienen que ver mucho con la negociación colectiva con los trabajadores estatales que comienza el lunes. El recorte de la nómina como lo anunció el gobierno nacional, que mientras recorta la nómina ellos siguen sus gastos de representación tal cual. Puede haber un conflicto laboral muy fuerte en el sector estatal a finales de marzo. La gran mayoría de los anuncios de paro provienen de los sindicatos afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.